Puta madre, te cago la lacra Ya gracias, ya, no importa ya Vamos por la nacerralbacha compañero Vamos, ya Ya, vamos ¡Ahora, para ya! Dos Dos Uno ¡Ya! ¡Mierda! Me di y sale el raro a la entrada Puta A ver, ¿A qué te vengo a hacer? Ah, ya, otra vez, otra vez entonces Tres Dos Dos Uno Uno Ya ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ahí está el kit El kit del gladiador Está bien, está bien Chavo Mi La lacra Que me hice más kills Eso Y justo mi compañero que estaba con diamantes Se murió ¿Sabes cómo se murió? Con la barrera, güey Oh, pero lo malo es que la barrera si era muy rápido Pero muy rápido ¡Ahora, ya! No la vio En el lugar Andale ¡Ah, no la vio! En el lugar ¡Oh, no la vio! Todavía no te veo ¿No te veo? No te veo ¡Uy! Puta madre, Petter Quiero ¡Ay! ¡Ya va a empezar! ¡Ya va a empezar! ¡No! ¡No! Soy Team 2 Sé bien todos Yo soy TEAM V Yo no puedo ¡Ya ent ves! ¡Vamos por el camino! Vino una lacra ¡Te sigue una lacra! ¡Te sigue una lacra! ¡B Sarah, hermana! No me lo maté Me lo maté Coge, coge, coge Es como decir Acá traje con mi hijo A ver, a ver No, esta vez no creo que un calabo Me vuelva a matar Toma, toma Mi hija me mató LACRA, me llaman LACRA, me llaman Dile que ahora no N そう Ellas No, no Ci Le Un Un E Un Un ¡No! 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 Gracias por ver el video.